Cuando hablamos de cine de terror, uno de los formatos más ocurridos en la actualidad es el llamado FunForest, que consiste en presentar los eventos de la historia desde la perspectiva de una cámara que es utilizada por alguno de los personajes, dándonos una ilusión de inmersión dentro de la trama, o en términos menos rebuscados, nos hace sentir que somos parte activa en la historia y no somos solo un espectador. Aunque esta técnica se ha utilizado en géneros distintos al terror, lo cierto es que ninguno de ellos se ha experimentado demasiado con este formato, y aunque Eliminar Amigo tampoco reinventa la rueda del FunFootage, lo cierto es que hace suficientes cosas interesantes que vale la pena experimentar. En Eliminar Amigo, veremos a un grupo de adolescentes siendo atormentados por lo que aparentemente es un espíritu vengativo. Una llamada grupal entre Blair, Lily y sus amigos se ve interrumpida cuando un desconocido se une a la conversación, lo que en un principio parecía ser un hacker o una simple broma de mal gusto, se convierte en un juego peligroso en el que Blair y compañía tendrán que hacer todo lo posible por sobrevivir. Siendo completamente honestos, la premisa me resulta extraordinariamente estúpida, ya que a pesar de que nunca se habló oficialmente de ella como tal, la película bien podría describirse como el Facebook embrujado. Si esto le suena ridículo, se debe a que lo es, pero no se dejen llevar por las primeras impresiones ya que, aunque la producción es sumamente simple, no carece de cierto encanto y originalidad. La historia es una que hemos escuchado mil veces en el pasado y que seguiremos escuchando en el futuro, un fantasma que busca venganza, pero lo interesante es el contexto en el que se presenta. Mientras los cuentos de terror del pasado se desarrollaban en lugares apartados de la civilización donde los fenómenos sobrenaturales podían acechar a sus víctimas indiscriminadamente, en Eliminar Amigos se toma un entorno tan cotidiano que es imposible no reconocerlo, las ya famosas redes sociales, lo que aterriza el concepto de manera más realista, lo que, junto con el formato de fun footage, hace que el espectador pueda proyectarse hasta cierto punto en la propia historia. Los personajes son bastante simples, pero esto no los hace menos interesantes, al menos a largo plazo. Aunque cada uno de los adolescentes no deja ver demasiados rasgos que definan su personalidad, la propia historia nos va revelando sus más oscuros secretos, revelación que resulta muy interesante, ya que el espectador se entera de ellos al mismo tiempo que el resto de los personajes. El aspecto visual es bastante minimalista, o sencillo para no escucharme tan mamón, lo cual ayuda al realismo que la cinta pretende emular. Para ello utiliza medios como Facebook, Skype, YouTube y un gran etcétera, elementos que se han vuelto cotidianos en la vida de muchos y que se integran de manera bastante convincente en esta atmósfera moderna de la película. Pero la pregunta más importante aún sigue sin contestarse, ¿la película da miedo? No, o por lo menos no en mi caso, y no es que me las haga de muy valiente. ¿Qué puedo decir? Para mí es mucho más aterrador que Freddy invada mis pesadillas o que Jason me persiga por el bosque, pero creo que esto es una diferencia meramente generacional. Aun con esto, creo que Eliminar a Amigo es una buena actualización de un cuento de terror, cuyos elementos pretenden alcanzar a un público más joven, o por lo menos más joven que yo, aunque me duela tener que admitirlo. Si buscan ver algo que se regodea en el gore o escenas perturbadoras, saldrán un poco decepcionados, pero si lo que buscan es una historia relativamente interesante llena de giros inesperados, definitivamente deberían de darle una oportunidad a este film. Ahora que lo pienso, quizás yo sea el que está demasiado desconectado con lo que puede dar miedo a un adolescente en estos días. Lo siento mucho, aun con mi ansiedad de ineptitud social, Facebook no es algo que pueda causarme miedo. Pero si hablamos de Whatsapp, eso ya es otra cosa. Esa madre si es del diablo. Eliminar a Amigo. 3 de 5. Buena. Mejor que Poltergeist Juegos Diabólicos Miedo.com No tan buena como El Proyecto de la Bruja de Blair.